¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Mr. President! Estamos aquí en la habitación de Johnny Labios sellados Madre mía, Johnny, ¿pero qué has hecho? ¿Vomitar en las paredes o qué? Todo lleno de moho por ahí, va Aquí una mancha, aquí, yo qué sé Está la casa hecha un poco, una basura Pero aquí, Dios mío Pero os voy a decir un secreto Os voy a decir un pequeño secretito Mirad, mirad ¡Pasta infinita! Es lo que tiene salvar vidas, baby Y bueno, que estamos otra vez listos para jugar Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos me habéis dicho Toti, juega los mapitas estos de lucha libre En vez de, bueno, bueno, toca el de las chicas Como trata Trump a las chicas Pero hoy vamos a jugar los mapitas de lucha libre Que me lo habéis pedido un montón Este ya me lo pasé, a ver qué narices hay que hacer En este otro, son como los niveles extra del juego Los niveles graciosos Los niveles divertidos Oh, Dios mío, Johnny Johnny, tu misión esta vez No es salvar Es asesinar Así que venga, qué narices tenemos que hacer aquí Subir por la escalera Súbete, Johnny, súbete Súbete, soltamos ¡Ay, mierda, me he caído! ¡No, no! ¡Ay, qué pena! Venga, 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 arriba Arriba, arriba Vamos a hacer un mortal ¡Ay, mierda! Vale, nota mental Intenta no hacerlo tan espectacular ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Madre mía! Que se ha volcado la escalera sola Venga, hombre, venga Con cuidado, con calma Con tranquilidad Cuidado ¿Pero qué hace? Este, Johnny ¿Qué te has tomado hoy? ¿Estás borracho? Que, encima Que no tienes que salvar Que tienes que matar Al tío este ¡Ah, toma! ¡Ay, Dios! No sé si solo con saltarle encima Sería suficiente Si es eso ¡La acabo de caga! ¡Ah, lo mataré! ¡Ah, Dios! Johnny, tu pierna Tu pierna se ha quedado ahí Enganchada en la barandilla ¡Dios, qué dolor! Vale, es suficiente Hay que matar a ese tío ¡Hay que matar! ¡Toma! ¡Dios! ¡Madre mía! Ha salido un chorro de sangre brutal Lo he destruido Le he hecho un mortal Y le he caído encima, tío Ni RKO Ni narices Johnny ¿Cómo podemos llamar A la técnica de Johnny? La bomba Johnny Por ejemplo Johnny, alegrete un poco Por favor Has ganado ¿Por qué estás ahí? En plan Y el otro ahí con la boca abierta En plan Y además tiene un tanga Dios, qué asco Vamos a pasar a la siguiente zona A ver A ver qué nos espera aquí ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Esta vez está como en una cabaña ¿O qué? No, no, no Hay un muro aquí gigante ¡Oh! Vamos a pasar por encima del muro Y vamos a caerle encima ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Vamos, otra vez subimos al muro ¡Y ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! Se ha roto la cabeza Se ha roto la cabeza Venga, esta vez tenemos que saltar Desde aquí ¡Calculamos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tío! ¿Por qué no pasa como en... En... En la lucha libre de verdad Y rebotan las cuerdas, tío Deberían rebotar las cuerdas Entonces hay que saltar desde un poco más atrás Creo que hay muy perfecto para caerle en... ¡Ay, ya! Otra vez la maldita cuerda, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que matar! ¡Hay que matar! ¡Hay que saltar desde aquí así! ¡Salta demasiado lejos, tío! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! Bueno, Johnny, ese ataque... ¿Cómo se llama? La... La... Yo qué sé... La araña invertida... Dimensional... La araña invertida dimensional, tío Vaya movimientos que estamos creando hoy, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Jos, tío! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Increíble, por Dios, es increíble No me digáis que eso no merece un millón de likes ¡Nadie en el mundo hace eso! Nada más que... Johnny... Labios... Sellados... Venga, ya he averiguado el truco, ya he averiguado el truco Solo tenemos que... ¡Oh, oh, oh! ¡Saltar desde aquí! ¡Toma! ¡Dios! Araña invertida interdimensional... Y muerto... ¡Ja, ja, ja! Dios mío, pasamos al siguiente nivel Vamos, 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 Johnny ¡Oh, Dios! ¡La jaula! ¡La jaula! ¡Hay que entrar a la jaula! ¡Ya, ja, ja! ¡No! ¡Dios! No podemos entrar atravesándola ¡Jago en la leche! Ya me he hecho yo ilusiones Tenemos que venir por aquí Tenemos que subir ¡Ay, mierda, Johnny! ¡Joder! Y... A ver, a ver, a ver A ver cómo entramos ahí Porque de un... De un mortal... ¡No! Una bomba de Johnny No podemos hacer ¡Maldita sea! Tendremos que hacer A ver, a ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento, un momento ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Se ha roto la crisma! ¡No, Johnny! ¡Por Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Johnny! ¡Cuidado! Hay que volcar un poco la escalera ¡Ay! Es que si salto Me voy Demasiado lejos, tío ¡Ah! Yo bajaría la escalera Y la pondría aquí Un poco así ¡Ahí! ¡Perfecto! Vale Y ahora me subo aquí No, quizás es demasiado A ver, un momentito Un momentito ¡Saltamos! ¡Sí! ¡Rebota en la pared de Johnny! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Le toco! ¡Le está tocando el pelo! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! A ver, a ver Hay que hacer alguna movida de estas raras ¿Y algún ataque de estos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y la escalera! ¡La escalera lo va a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está cayendo dentro! ¡Ay! ¡No! ¡Tío! ¡Qué pena! Con el buen ataque que había sido ese ¡Ja, ja, ja! Ya tengo la idea Tengo la idea Vamos a tirarle la escalera ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Qué buena idea, tío! ¡Mirad cómo ha quedado! ¡Si es que Johnny es un maldito genio! La cuestión es cómo Narices Hago eso otra vez ¿Eh? A ver, así ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡No, tío! ¡Venga, venga, venga! Tenemos que empujarla así ¡Empújala bien! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea, Johnny! ¡Venga, Johnny! ¡Empújala! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Está perfecta! ¡Está perfecta! ¡Vamos a hacer la bomba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Destrozado! ¡Oh! ¡Le he destrozado un pie! ¡Un pie y la pierna! ¡Míralo cómo sufre el tío! ¡Está ahí! ¡Ya sé! ¡No le veo la cara! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Chillando! ¡Ja, ja, ja! ¡Le duele! ¡Le duele! ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Muy bien, Johnny! ¡Muy bien! ¡Lo hemos conseguido de nuevo! ¡Este tío es el mejor! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Superinteligencia escaleril! Bueno, ¿y ahora qué? ¡Oh, Dios! ¿Tenemos que calcular un salto? ¿Tenemos que calcular un salto perfecto? ¡Tranquilos! ¡Eso es tarea solo para... ¡El mejor guardaespaldas asesino del mundo! ¡Sí, nera! ¡Sí, nera! ¡Sí, nera! ¡Ay, oy, 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 oy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡El mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Cristiano! ¡Ay, guay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¿Johnny ahora también puede volar? ¿También puede volar? ¡Joder! ¿Qué cosas más raras ocurren en este juego? ¡En serio! ¡Vamos a hacer un Cristiano Ronaldo! ¡Ja, ja! ¡No funciona bien! ¡No funciona! ¡Ya! ¡Oye! Pues es buena técnica y hago el Cristiano Y después pego un salto Mientras voy cayendo ahí ¡Le doy el... ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Acabamos de crear un nuevo movimiento Lo voy a llamar Cristiano Ronaldo La araña interdimensional Cristiano Ronaldo, tío Es el mejor movimiento de la historia ¡Ja, ja, ja! Veremos otro super plano a cámara lenta Para que lo podáis disfrutar Y bueno, que... Y os quedéis alucinados Con... Con Johnny, por Dios ¡Tramón cayendo ahí! ¡Me cierra el... ¡Ooooy! ¡Me cierra el... 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 Y le damos al número dos Para el siguiente episodio! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya hemos acabado! ¡Uy! ¡Hay más! ¡Hay más mapitas aún! ¡Venga, vamos a ver uno más Y vamos a ver uno más Que quiero hacer otro episodio de estos Creando movimientos, tío Y ahora ya llevamos mucho rato Y no nos va a dar tiempo Vamos a pasarnos solo Uno o dos niveles ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué caer aquí! ¡Parecita sea! ¡Oh! ¡Vamos! Subimos por la escalera ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Venga, venga! Vamos a crear un supermovimiento Llamado... ¡El ángel de la muerte! ¡Oye, oye! ¡Dios! ¡He rebotado, tío! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Es tu oportunidad! ¡Y... ¡Toma! ¡Vamos! ¡Expulsado del cuadrilátero otra vez! Y, y bueno ¡Qué narices! ¡Qué narices! Estamos en otro mapa ¿Qué narices está haciendo ese señor? Pero, pero ¿Qué tipo de, de, de Cosas se está haciendo? Es que se va a enterar Es que lo voy a reventar ¡Te voy a reventar, maldito! ¡No! ¡Me paso de largo! ¡Es mierda! A ver, a ver Voy a meter aquí la diagonal Que siempre me paso Y ahora no llego ¡Ya! Oye No se supone No se supone ¡Vale, vale! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Y me ha caído encima, tío! No Pero quiero partir la mesa Bien rota Venga, vamos a hacer esto Como final Vamos a partirle La cabeza A ese desgraciado ¡Ya! ¡Toma! ¡Dios! ¡Lo he partido en dos! ¡Joni! ¡Eres el mejor! ¡Joder! ¡Mira cómo le duele este ¡Aaah! ¡Me ha roto! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Y ahora ponen aquí siete mesas ¡Y aah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra que cae! ¡Vamooos! ¡Vamos a la siguiente! ¡Venga! ¡Quiero romper más mesas! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Dios! Me estoy motivando Me estoy motivando demasiado Esto se va a alargar muchísimo Pero me da igual ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha volado! ¡Ha sobrevolado! ¡No sé cómo lo ha hecho! ¡Es como Jesucristo andando sobre el agua! Lo que pasa es que Johnny lo ha hecho con un tablón Y estaba el tablón volando ¡Y ha volado, tío! Ha sido absolutamente espectacular Y luego, por supuesto, le ha reventado por dentro Si es que, Johnny, te van a dejar 8.000 millones de likes Eres el mejor, maldita sea Paseado, esto se va a alargar muchísimo Pero me da igual Madre mía, no Bueno, y encima acabamos Bueno, yo decía que íbamos a hacer solo un nivel Y me lo he acabado entero, tío Es que este juego mola demasiado Bueno, gente, pues aquí vamos a dejar un nuevo episodio De Mr. President Espero, como siempre, que os haya gustado Que os hayáis divertido El siguiente episodio es el de las chicas Ese creo que va a ser bastante difícil, eh Pero bueno, ya sabéis, como siempre He dejado un montonazo de likes favoritos Por Johnny Y bueno, si dejas un like, tal vez Te dé un poco de esto verde, eh Te dé un poco Venga, vale Que de like le envío un fajo de billetes a su casa Lo recibirá mañana por la mañana Nada más, gente Como siempre, compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!